La lección bíblica para el día de hoy lleva por título la primera promesa evangélica Génesis capítulo 3 y el versículo 15 dice Génesis capítulo 3 y versículo 15 Y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿qué esperanza podemos encontrar en este y en otros pasajes más de las sagradas escrituras? Principalmente con las buenas nuevas para la raza que estaba condenada a una muerte para siempre. Bueno, con la entrada del pecado, en realidad todo cambió. Y lo que antes era todo perfecto y para bendición, empezó ahora a deteriorarse y tristemente para maldición. Pero en medio de esas tristes noticias aparece ahora un mensaje, un mensaje de parte de Dios diciéndoles que va a haber una enemistad, que va a haber allí, pero que viene una simiente. Y este mensaje trajo buenas esperanza. Veamos por ejemplo, en primer lugar, cuando Dios toma el caso en su mano, maldijo a la serpiente y le dio una palabra de esperanza a la raza humana. Interesante. Maldijo a la serpiente, pero le dio una palabra de esperanza a la raza humana. Hay un pensamiento que está en el libro Historia de la Redención, en la página 52. Es interesante lo que dice. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que sólo Dios podía dar para entregar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte, al contemplar a la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía. Se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Es decir, maldición para la serpiente, esperanza para la raza humana en la simiente, que sería Cristo Jesús. En segundo lugar, cuando el pecado entró, se dio a conocer la solución a el gran problema del pecado. Para un problema grande, una solución mayor todavía. ¿Y cuál fue esa solución? La segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados en Dios por él. Interesante. Así que hay una solución. Y esa solución es Cristo Jesús. Y en tercer lugar, Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén, sabiendo que finalmente morirían. Pero no se marcharon desnudos ni con sus hojas de higuera. Dios mismo les hizo túnicas de pieles y los vistió. Un símbolo de su justicia protectora. Ese es nuestro Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, el pecado es una triste realidad en nuestra actualidad. También es una alegre realidad la redención en Cristo Jesús. Y número dos, desde el principio del pecado en el Edén, El Evangelio le fue revelado a la humanidad y nos ha llegado a nosotros. Debemos aceptar el Evangelio de salvación e invitar a otros que lo hagan. Dios te bendiga. Soy Eberro Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. El Evangelio de salvación es un día de tu salvación. Si te bendiga. Olero 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 olero. Podemos aceptar el Evangelio de salvación y invitar a los que lo hagan. Gracias.